Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en Python El día de hoy vamos a ver un tema fundamental en la programación y es la utilización de funciones Ya vamos a ver que las funciones nos van a permitir la reutilización de código Lo cual es una característica fundamental para construir problemas complejos Bienvenidos entonces al curso Vamos a partir del concepto de reutilizar código Y como siempre vamos a partir de un ejemplo muy básico Supongamos que por ejemplo queremos un programa que nos lea 4 notas que estén entre 0 y 5 Es decir que estén en ese rango de 0 y 5 Si la nota que nos digitan está por fuera de ese rango Pues el programa no debería dar ningún resultado excepto informarnos que hay un error Básicamente ese es el problema que vamos a resolver Es decir, tenemos aquí El 0 y el 5 Y la nota que queremos leer debe de estar en este rango En este caso estaría ok nuestra rango Si la nota leída está por fuera de este rango Es decir, es menor a 0 o es mayor a 5 Pues en este caso estamos entrando en un área de 0 Es un problema muy sencillo Una posible forma de hacerlo sería Pues aquí la tenemos de una manera muy sencilla Utilizamos esta instrucción Que nos da la nota Que nos permite leer la nota Perdón Incluso aquí podemos estar hablando de que son notas solamente enteras Pero si quisiéramos que también leyera con decimales Pues aquí en lugar de in utilizaríamos Float ¿Cierto? Aquí hay una variable que va a ser de tipo boleana Lógica Porque el resultado de esta expresión va a ser verdadero o falso Le estamos diciendo Lee la nota Si la nota 1 es menor a 0 O es mayor a 5 Porque en cualquiera de los dos casos hay error Si es menor a 0 O si es mayor a 5 Tendríamos un error En ese caso Esta variable Va a tener dos valores Puede ser verdadera Si alguna de estas dos es verdadera O puede ser Falsa Si ambas son falsas Entonces miremos Si n1 es menor a 0 Error Ya La otra ni siquiera Tendríamos que mirarla O si n1 es mayor a 5 Error también Con cualquiera de los dos La variable error Que estamos definiendo aquí Tendría el valor de true Ahora Por el contrario Si la nota no es menor a 0 Es porque es mayor a 0 Pero porque esta situación no es suficiente Perdón Porque esta situación no es suficiente Para decir que ya es Una nota válida Porque por ejemplo Si me decitan 10 10 es mayor a 0 Pero no es menor a 5 Entonces por eso En este caso Si n1 Mayor a 5 También es falso O sea Si ambas son falsas No es menor a 0 Ni tampoco es mayor a 5 En ese caso El error sería falso O sea No habría error Por eso preguntamos aquí Si no hay error O sea Si no se cometió error Pues lo que tendríamos que hacer Es hacer exactamente lo mismo Pero con la nota 2 La nota 1 La nota 2 Y Si de la misma manera Si la nota 2 Al leerla No hay un error Pues Leemos la nota 3 Y así la nota 4 Etcé Varias cosas aquí Si hubiera Si tuviéramos que leer 5, 6, 7 Nosotros Podría que repetir Esta misma instrucción Muchísimas veces Eso se puede hacer En el famoso Copiar y pegar Copia en paz Pero Es una práctica Bastante Peligrosa Poco recomendada En programación El asunto Del copiar y pegar Y ya vamos a mirar Un poco Analizar un poco Por qué Si logro pasarle De positivo No vamos a mirar El asunto de la reutilización De código Vamos a hablarlo Un poquito aquí Más general Supongamos que Yo tengo aquí Una gran Esto me está quedando Espera Tengo que ir Un poquito Sí Vamos a borrar A ver si esto Me facilita borrar Bueno No Aquí Perfecto Entonces No me si lo Pero voy a hacer Un poquito más Un poquito Más derecho Voy a tratar Un poquito Para acá Entonces digamos Supongamos que Yo tengo Una Gran porción Una gran porción De código Aquí Tengo acá Vamos a poner Que aquí tengo Muchísimas instrucciones Hay muchas instrucciones Y Que Algunas de esas instrucciones Vamos a Cambiar un poquito Aquí el color Algunas de esas instrucciones Vemos que Esta porción de aquí Quizás como el problema Que estamos viendo De las notas Identificamos Que Podríamos copiar Y pegar el código Entonces Digamos que Varias porciones De código Las copias ¿Qué problemas hay ahí? Supongamos que Por alguna razón Existe la posibilidad Eso puede pasar De que Yo haya cometido Un error Lo haya detectado Cuando ya estaba haciendo Las pruebas del programa Haya cometido Un error aquí En esta parte Eso que significa Que si copié y pegué El error está replicado Cada vez que copié y pegué Tendría que identificar Todas esas porciones De código Que copié y pegué Para corregir el error De lo contrario Hasta que alguien No detectara Que Existe ese error Pues No me daría cuenta Que está allí Lo cual es una aplicación Para un usuario Pero no es para el final Es bastante complicado Que el programa Empiece a fallar Por otro lado Es posible Que aquí hayan Miles de líneas de código Miles de líneas de código Miles de líneas de código Que harían Muy difícil Identificar esto Entonces Una de las acciones Que podemos Analizar aquí Es ¿Por qué En lugar de copiar Y pegar El código ¿Qué tal Si yo pudiera De alguna manera Separar Ese código Como un componente Lego Como estos Legos Que conocemos Darle un nombre Por ejemplo Un nombre En Cualquier Y En lugar de Copiar y pegar Yo Poder reutilizar Ese componente O ese pedacito De código Darle el nombre En todas estas partes ¿Qué ventaja tendría Para el problema Que estamos diciendo Que si yo detectara Un error En este componente En esta unidad Que tenemos aquí Si detectara Un error Pues si lo corrijo Aquí Quedaría corregido En todas las partes Donde lo tengo hecho Eso ya lo entenderemos Conceptualmente Más adelante Con la página Pero el asunto Pero el asunto Es que las funciones Nos van a permitir El concepto De reutilización De código De poder encapsular Un código Un pedacito de código Para que haga una función Particular Eso además Ha contribuido Muchísimo Muchísimo A que A que nosotros Podamos No reinventar La rueda Y que podamos Digamos Aprovechar Que existen Muchos de estos Modulitos Muchas de estas funciones Ya hechas Y que no tenemos Que hacerlas desde cero Lo que les digo No reinventar la rueda Entonces Ya formalmente Una función Es un conjunto De instrucciones Que realiza Un cálculo particular Generalmente Este conjunto De instrucciones Tiene un nombre Y también Tiene una serie De parámetros Que nos van a permitir Configurar Nos van a permitir Configurar O con eso Si uno lo leyera Pues esa es La definición Que tenemos De algoritmos Y básicamente Si Nosotros vamos a A ver Estas funciones Son pequeños Algoritmos Que pueden ser Reutilizados En algoritmos Más complejos En otras palabras Son pequeños Programas Pequeñas porciones De programas Que podemos Reutilizar En programas Esto ha permitido Que cada vez Tengamos funciones Mucho más complejas Nosotros ya Las hemos utilizado Disculpenme Aquí un momento Yo voy a Que creo no tener El La consola Del Python La voy a Poner aquí Para mostrarles Que nosotros Ya hemos A falta de una Tengo dos consolas Yo la configuro Aquí un poco mejor Bueno ya Lo estoy diciendo El profe Eso no se ve Vamos a tratar De Hacer De mandarla Nosotros ya Hemos utilizado Esas funciones Varias veces Por ejemplo Cuando nosotros Decimos Print Si lo decimos Bien El nombre De la función En este caso Sería Print Que es Imprimir Y el parámetro Sería el mensaje Que yo quiero Imprimir Entonces por ejemplo Hola Funciones Eso ya es Estoy utilizando Una función Que yo no tuve Que implementar Ya alguien La implementó Y yo simplemente La estoy utilizando Lo mismo Que cuando hacemos AX Asignele Float Y hacemos aquí Un input Y aquí Un mensaje De Digite Sueda Por ejemplo Miren Tenemos En este caso Tenemos dos funciones La primera función Es input Input Lo que hace es Mostrar un mensaje En la pantalla Y esperar Una entrada Del usuario Teclado Pero recordemos Que esa entrada La asume Como Como una cadena Como una cadena De caracteres Entonces aquí Lo que estamos haciendo Es llamar A otra función O sea El valor que retorna A esta función Y lo estamos pasando Como parámetro A esta otra función Float Que lo que hace Es convertirme La cadena Que me ingresan En un número Flotante Un número real Entonces por ejemplo Digite su edad 80 Y aquí yo digo El valor Quiero ver Cuanto vale x A mí Me sale 80.0 Pero de igual manera Si yo dijera esto Digite su edad Yo dígito Edad Pues me sale un error La función Estaba esperando Era una cadena Que representara Números flotantes Entonces Tenemos muchísimas funciones Por ejemplo Yo puedo Poner aquí Str 34 Mire que me sale Entre comillas El 34 O sea Lo que hace eso Es lo contrario Es convertir una cadena Pero en un número entero A una cadena Podemos tener Muchísimos Muchas más funciones Que ya vienen Ahí predefinidas Por ejemplo Len Me da la longitud De una cadena Por ejemplo Le está diciendo Que la cadena Ola mundo Con su espacio Y todo Tiene 10 caracteres Entonces Esto facilita Mucho la programación Porque como les he dicho Python tiene una cantidad De funciones Para cantidad De operaciones Complejas Que nos va a tocar Desarrollar Ya hemos utilizado Algunas Algunas están agrupadas En módulos De funciones Por ejemplo Cuando nosotros decimos Import Math Estamos diciéndole Al sistema Que podemos utilizar Funciones Que tienen que ver Con el módulo De matemáticas Porque piénsenlo bien Python es Una lengua Que evoluciona Constantemente Que se le están Adicionando Funciones Constantemente Si todas las Tuviéramos Con el mismo saco Con la misma parte Pues la verdad Es que serían Inmanejables Entonces la idea Es tener un orden Y empezar A clasificar Si tenemos Funciones Para operaciones Matemáticas Pues en el módulo Math Si tenemos Funciones Para hacer Análisis Gráfico O para hacer Big Data O simulación Pues las ponemos En las Librerías Correspondientes De ejemplo Aquí ya como Math Yo puedo decir Por ejemplo Que hay que Llevele Math Por eso lleva Su nombrecito Sin De uno Por decirlo Y me salen Acá El seno De uno Entonces Esta es la gran Venta que tiene Las funciones En programación Bueno Y Como les decía Ya antes He apagado Las notificaciones Pero ya no va a Rehacer el video Tienen funciones Incorporadas Que podemos Reutilizar Otro aspecto Bastante importante Es que nosotros Podemos definir Nuestras propias funciones Ahí está Muy importante Y es De bastante utilidad Para nuestros programas Es decir Yo puedo No solamente utilizar Las funciones Que se vienen Preconstruidas Prefinidas en Python Sino que además Puedo definir Mis propias funciones Y la palabrita No podría ser Más clara Que utilizar La palabrita Reservada De Python Def Luego viene El identificador De la función Muchachos Al igual que con Los identificadores De las variables No le demos A estas funciones Nomás X, 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 1, 1, 1, 1, 1, Y Que no significa nada La idea es Hombre Si yo quiero la función Que saque el seno Pues la función es 5 Que está en inglés Si yo quiero la función Que imprima Pues es print No va a poner Nombres que nos tengan Demotecnicas Demotecnicas se refiere A que las palabras Me dan Ya una idea Un significado De lo que quieren Representar Luego se abre Un paréntesis Se cierra Aquí ya está Y aquí Va la lista De parámetros Que yo quiero Que mi función En caso de que lo necesite Tengo Luego van Las listas De instrucciones Y opcionalmente La función Puede hacer un cálculo Pero además Puede retornar Un valor Ahí está Muy claro Lo que hace una función Entonces Esto Proceso De utilizar La palabra Para de El nombre De la función Los parámetros Y que es importante Aquí porque ya veo Que a veces Nos quedan Maltando estos dos puntitos Y escribir la función Se llama Definir la función Una vez yo Defina la función Que es Su identificador La secuencia De instrucciones Los parámetros El valor Que desea retornar Esa función Porque se está haciendo Un cálculo Puedo retornar En ocasiones Las funciones No me retornan valores Por ejemplo Pues una función Que simplemente Yo estoy utilizando Para hacer un gráfico O para escribir un mensaje Como printf Por ejemplo No es necesario Que retorne un valor Entonces por ejemplo Aquí miremos Volviendo a este ejemplo Tenemos una función Que se llama Leerno No tiene parámetros Pero si que retornó Un valor Por favor Digitulador 3.0 y 5 Miramos si hay un error Si hay un error Miren esto Que estamos Exprimiendo A Python Si hay un error Retornamos Falso Si no hay un error Retorno La nota que lee Entonces ¿Qué hace este módulo? Este módulo Lee Una Nota Entre 0 y 5 Si el valor Si el valor leído Es Erróneo Retorna Falso Si el valor leído Está bien Entonces retorna La nota que ha sido Digitada Si esto estuvo mal Si esto estuvo bien Aquí estamos exprimiendo La sintaxis Y la semántica De Python Para algunos Teóricos Esto podría ser Casi un pecado Porque estamos Diciendo que esta función Retorna dos tipos De valores A veces retorna Falso Y a veces retorna La nota Pero Lo prefiero A tener que decir Que si leí una nota Incorrecta Retorne Menos 1 O a tener por ahí Un flag Que retorne Aparte Entonces Un flag que me indique Que la nota Digitada fue inválida Pues en este caso Estamos utilizando Aprovechando La semántica De Python Para retornar Falso En caso que la nota Sea falsa Invalida Perdón O la nota En caso Correcto Entonces mire como queda Interesante el programa Yo me quito de aquí De por aquí Ya está Y miremos Entonces Ojo Aquí lo que estamos haciendo Aquí estamos Definiendo Aquí estamos Definiendo La función No olvidemos esto Definición Es Darle un nombre Las instrucciones Retornar valores Pero aquí La estamos Llamando Estamos haciendo Un llamado A la función Que en otros Entornos También se llama Invocar A la función Es decir La estamos utilizando Lo que estamos diciendo Que va a hacer El intérprete De Python Va a decir aquí De an1 Asignele Leer nota Pero que es leer nota Allá Es una función Entonces en ese momento Viene aquí Se ejecuta la función Lee la nota Y supongamos Que la persona Digitó La primera vez Digitó 5 Entonces 5 es menor que 0 No 5 es mayor a 5 No Entonces Retorna la nota Aquí en n1 Va a quedar Llegamos en n1 En la memoria Va a quedar Un 5 Miren este Si n1 Como n1 es 5 Python acepta Cualquier valor Que no sea falso Como verdadero Entonces Es bastante optimista Todo lo que no sea falso Es verdadero Entonces Aquí ya dice An2 Es el mismo método Pero la misma función Se llama leer nota Entonces vuelve Y hace un llamado Una invocación A la misma función Que es leer nota Y Digamos que la persona Llega y digita Bueno pues voy a editar Voy en racha Voy a editar 5 Saqué 5 otra vez Entonces 5 es menor que 0 No 5 es mayor que 5 Entonces esto no es Esto vale con falso Entonces viene aquí Retorna la nota Que es otro 5 En n2 me queda almacenado Un 5 Entonces dice Si n2 Entonces n2 No es falso Entonces es verdadero Lee la tercera nota Dice An3 Asigne An3 Asigne Lo que aparece aquí Lo que la persona va a editar Entonces digamos Que la persona llegue Y digita 8 Demasiada pues optimizada Que 8 8 es menor que 0 No 8 es menor que 5 Si es verdadero Como uno de los dos Es verdadero Y eso está unido por una O Entonces la variable error Va a quedar Verdadera Y entonces Si verdadero Me retorna Falso Entonces n3 No va a quedar con 8 Sino que va a quedar Con Falso Recordemos que esto es gracias ¿A qué Python Hace un manejo No estricto de tipos? Entonces aquí n3 Queda con falso Si n3 Si falso Entonces esta parte aquí Ya no se hace Entonces se viene a else Y dice Valor invalido Y me va a salir aquí Falso Pero invalido Entonces La idea ¿Cuál va a ser aquí? La idea es que saldría Y terminaría Porque ya aquí Ya no tiene nada más Que hacer Tener el programa Entonces miren Estamos reutilizando Las funciones Si lo queremos ver Un poco En A ver Miramos Si lo tenemos ahí En sublime Aquí está un poco Ya el El programa Que acabamos De ver ¿Cierto? Entonces Este es el concepto Que tenemos Del manejo De notas Específicamente Del manejo Se define la función Se define la función Y se utiliza ¿Dónde se define la función? Aquí como para que esté en pantalla Estaría aquí Si yo Digamos Perdón Esta es la versión larga Voy a buscar aquí Notas Está mejor Aquí miremos Que en la parte superior Yo definí la función Definición de la función La colocar aquí Con comentarios Definición De la función Leer Nota Si yo No utilizo La función Si no hago Una invocación Si no llamo La función Eso no va a hacer Nada en el programa O sea Cuando ejecute el programa No va a pasar nada Realmente El programa Está empezando Es aquí Este es el inicio De la alcool Dice leer nota Y esto Que tenemos aquí Ya es Una invocación On Llamado A la Función Entonces Hemos terminado Como conclusión Que podemos decir Hombre Que Para poder reutilizar Código Para no reinventar La rueda Yo puedo utilizar Funciones Que es una función Es una porción Cita de código Que hace una actividad Muy particular Muy específica Que tiene Un nombre Que tiene unos parámetros Y que puede o no Tener un valor De retorno Estas funciones Se definen En mi programa En Python Por ahorita Lo vamos a ver Si se define En mi programa En Python Y luego Le hago un llamado O una invocación Para poderla Para poderla Trabajar Existen además Una serie De módulos De funciones Hechos por miles De programadores Que cada vez Hacen que Python Sea más poderoso Porque le van adicionando Más funcionalidad Y me van evitando A mí como programador Tener que reinventar La rueda Entonces Espero que haya sido De utilidad En la próxima clase Seguiremos practicando Este tema Nos vemos Entonces En la próxima clase Gracias.